Un chico de 12 años apela a nuestros corazones para cumplir un anhelo, que su hijo pueda al menos pronunciar una frase completa. Bueno, Ayem Nair fue diagnosticado con sordera cuando era muy pequeño. Ahora tiene una esperanza y con la ayuda de todos podría lograr cumplir uno de sus sueños. Glorinel Soto con los detalles. Ayem Nair Rodríguez Irizarry nació totalmente sano, pero cerca de su primer año de edad, su mamá Grisely Irizarry notó que algo no andaba bien. De inmediato acudió a los médicos que pronto diagnosticaron a Ayem con pérdida de audición profunda de moderada a severa. No respondía a ruidos o a llamados, entonces ahí fue que su madrina decidió mandarlo a hacer la prueba de audición. Y ahí fue que me dieron el triste diagnóstico de que él no puede escuchar. Actualmente Ayem tiene 12 años y como cualquier niño es amante de los juegos electrónicos. También un excelente estudiante, pero su madre teme que no pueda defenderse sin ella, pues la condición que padece, cuyo génesis se desconoce, le impide entablar conversaciones, por sencillas que sean. Su problema de audición no le ha permitido a Ayem desarrollarse adecuadamente en el lenguaje. Escasamente dice algunas palabras, la mayoría de ellas las ha aprendido de su madre a través de la vibración de las cuerdas vocales. Sin embargo, existe una esperanza de que esta historia tenga un desenlace feliz. Si se combina el uso de audífonos especiales con terapias del habla, es posible que Ayem Nair logre articular frases completas. El menor ya tiene un audífono, pero le hace falta el del oído derecho. Los ruidos del izquierdo se le pueden pasar al derecho. O sea que le ayudaría a escuchar mejor. Por lo menos para defenderse. Sin embargo, la familia no cuenta con los ingresos necesarios para comprar el artefacto valorado en $1,700 dólares. Al momento la familia solo ha logrado recolectar unos $300 dólares entre donaciones de ATH móvil y una campaña de recaudación que abrieron en Facebook. Si no se logra que él hable normalmente, aunque sea con dificultad, pero por lo menos se sepa defender con palabras. Si usted desea ayudar a esta familia, puede enviar su donativo al 787-328-3734. Para Telenoticias, Florinel Soto Rodríguez. Sabemos que nuestra gente va a comenzar a marcar ese número telefónico que aparece en pantalla con el 787-328-3734. Este chico se merece una oportunidad, que tenga calidad de vida. Entendemos que el cuadro familiar es complicado. Muchas personas enfermas dentro de la familia y los recursos escasean. Y cualquier compañía que pueda donar también este instrumento, le vamos a dar calidad de vida a esta familia. Yo sé que bien pronto vamos a estar anunciando que ya este joven tiene los audífonos. Yo confío en mi país. Vamos a hacer lo posible.